¿Saben que ahora me enteré de que los abogados de Claudio X. González asesoran a la señora Xochitl? Lo digo porque no creo que por esto me vayan a castigar, a infraccionar, pero me está demandando que porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa de la delegación Miguel Hidalgo. Bueno, ¿por qué di a conocer estos contratos? Porque los hicieron llegar y ni modo, si uno sabe de que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado. ¿Quién va a investigar? Pues ahora que ella está presentando la denuncia, pues que las autoridades investiguen. Yo lo único que hice fue dar a conocer de que la señora recibió contratos en nueve años por mil 500 millones de pesos. Pero bueno, ahora que me demanda que la autoridad investigue, pero de una vez les mando a decir de que a mí me llega la información de todos. No es información oficial, yo ni sabía de que tenía empresas. Resulta que esta información yo se la envié a Claudio X. González. En vez de investigar, ¿qué creen? Ahora son los que están asesorando a la señora para que me demande. Y ahora resulta que están defendiendo a la señora Xochitl. Pero hay que ver qué hacen las autoridades. Y si a mí me piden información, yo estoy disponible para mandar un escrito y ampliar toda la información sobre este tema. Que por cierto, cuando lo iba a conocerse me pasó aclarar esto que ahora estoy haciendo. Que el 70% de los mil 500 millones, o sea como mil millones, se entregaron o fueron empresas que le entregaron el contrato radicadas en Miguel Hidalgo. Pero ya son las autoridades las que tienen que investigar si hay algo indebido, si hay tráfico de influencia, si hay corrupción. Yo no sé si esto me vaya a ocasionar también una sanción del Tribunal Electoral. Pero esto no tiene nada que ver con lo electoral, o sea, estamos hablando de una denuncia.